Una movilización de los cuerpos de emergencia se registró en la colonia Javier Rojo Gómez luego del reporte de un incendio en una vivienda. Ante ello, de manera inmediata, acudieron los elementos de bomberos y protección civil, así como de un elemento de la policía municipal establecido en el domo de dicha colonia. Una de las posibles causas pudo haber sido un cortocircuit originado por los bajones de energía eléctrica que se han registrado en Felipe Carrillo Aeropuerto. El hecho se registró sobre la calle 53 con cruz en la calle 52 de la colonia Javier Rojo Gómez, en donde previo a la llegada de los cuerpos de emergencia, los vecinos del lugar, con mangueras y cubetas con agua, trataban de apagar el fuego. Una vez ahí, personal de bomberos, protección civil y de la policía municipal coadyuvaron para mitigar el fuego y evitar que se incendiaran otras viviendas aledañas. De acuerdo con la información recabada, en torno a estos hechos se supo que un posible cortocircuito en el cableado eléctrico a raíz de los constantes bajones de la energía fue una de las posibles causas que pudo haber originado que la vivienda se incendiara. Dichos bajones se han estado registrando desde hace varios días en Felipe Carrillo Puerto. Cabe mencionar que no hubieron personas lesionadas ni tampoco intoxicadas, toda vez que la vivienda se encontraba sin el propietario cuando se registró este incendio y gracias a la oportuna intervención de 911 y de bomberos, pudo evitarse una tragedia. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.